Hoy en día los test de embarazo permiten saber si estás embarazada tan solo unas semanas tras la concepción. ¿Pero cómo funcionan? Para intentar comprender la tecnología que los hace posible, decido llevarme uno de ellos al Instituto de Nanociencia de Aragón, donde me espera María Moros, que es investigadora del grupo de nanotecnología y apoptosis de la universidad de Zaragoza. Hola, buenas María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, según tengo entendido, me han dicho que trabajas en el área de biosensores y me ha surgido una curiosidad sobre cómo funcionan los test de embarazo. Te he traído unas muestras, no sé si las podéis analizar aquí en el Instituto. Ah, claro, pues sí, sí. Te las dejo. Sí, hacemos el test y ya lo llevamos a analizar a nuestros microscopios. Perfecto, muchas gracias. Venga, a ti, hasta luego. Bueno, María, creo que ya tenéis los resultados. Antes de nada, explícanos brevemente cómo funciona un test de embarazo. Pues un test de embarazo normalmente es una tira, ¿vale? Donde se van a depositar sustancias que van a reconocer algo que sea específico, algo que sea... De una mezcla compleja solo una cosa y en este caso, en el caso del embarazo, por ejemplo, es una hormona que produce la mujer cuando está embarazada porque lo libera la placenta. Es como... es un biosensor. ¿Y qué es un biosensor? Pues mira, un biosensor es... Bueno, hay de muchísimos tipos, ¿vale? Pero generalmente es un dispositivo que lo que hace es detectar distintos tipos de sustancias, de productos químicos, algo biológicos, algo biológico y entonces hay muchísimos tipos. Pero, por ejemplo, los de glucosa, para detectar también contaminantes, para alérgenos... Muy bien. Y concretamente, en los test que te traje, ¿qué habéis observado con vuestros microscopios? Pues sí, pues mira, te lo voy a contar. Bueno, esto era, bueno, un test de embarazo, como sabes, que era una tira. Entonces, lo que tienen estas tiras, ¿vale? Y lo que es novedoso, es que tienen primero unas nanopartículas de oro que están conjugadas con un anticuerpo. Y este anticuerpo lo que va a reconocer es esta hormona. Entonces, si nosotros ponemos la orina y está esta hormona, las nanopartículas de oro con este anticuerpo lo van a reconocer. Y luego van a migrar por la tira, ¿vale? Y entonces en la tira va a haber otro anticuerpo que va a reconocer otra parte de esta hormona. Con lo cual, lo que vamos a tener es un sándwich así, que vamos a tener el anticuerpo, la hormona y las nanopartículas de oro. Entonces, ya como se han detenido en la tira, que es lo que nosotros llamamos la tira test, pues lo que vamos a ver es por color que hay algo. ¿Vale? Aparte, tenemos una tira que es la tira del control, que también va a reconocer estas nanopartículas. Y por eso, cuando estás embarazada, normalmente lo que salen son dos tiras positivas. Muy bien. ¿Y podemos ver estas imágenes que habéis obtenido en la pantalla? Claro, vamos a ver las nanopartículas estas de oro, ¿vale? Y bueno, lo que ves aquí, por ejemplo, es un plano que es la morfología, digamos, la topografía, ¿vale? De la tira. Ves la nitrocelulosa y ves que se empiezan ya a adivinar estas nanopartículas. De oro, ¿vale? Y luego, si lo hacemos, por ejemplo, con otra técnica, ¿vale? Vemos que los electrones dispersados, que solo provienen de los elementos más pesados, como es, por ejemplo, el oro. Y por eso se ven estos puntos tan brillantes que serían las nanopartículas de oro depositadas. Bueno, ya hemos hablado de las nanopartículas de oro, pero ¿qué otras aplicaciones tiene la nanotecnología en el campo de los sensores y, en general, en el de la medicina? Pues mira, aquí en el instituto nos centramos un poco en diagnóstico y en terapia. Entonces, bueno, en diagnóstico, pues por ejemplo, se desarrollan también otro tipo de biosensores un poco más complejos para detectar, por ejemplo, antibióticos en carne, también para el virus de la gripe. Y también, por ejemplo, para hacer nanopartículas que sirvan un poco para diagnóstico, ¿no? Porque al principio los médicos, cuando tú tienes un tumor, por ejemplo, claro, al principio es una cosa que casi no se ve. Entonces, necesitan una ayuda. Entonces, pues se pueden hacer nanopartículas que lo que hacen es una vez inyectadas, ¿vale? Se ponen cerca del tumor y lo que hacen es cambiar el contraste. Entonces, un tumor que antes no se veía, pues ahora parece más blanco, porque lo que las nanopartículas han hecho, que son magnéticas, es poner todo el tejido de alrededor más oscuro. Bueno, ya veo que tiene un montón de aplicaciones la nanociencia en la medicina. Muchas gracias por contarnos todo esto, María. A vosotros, muchas gracias. Gracias a este viaje al centro de las cosas, he descubierto que la nanotecnología es una herramienta que está revolucionando el campo de los sensores y de la medicina en general. En el futuro, una simple gota de sangre o saliva será suficiente para diagnosticar enfermedades. Pero no solo la medicina saldrá beneficiada de estos avances. La alimentación o el medio ambiente dispondrán de herramientas más eficaces para la detección de sustancias gracias a los sensores y test desarrollados con ayuda de la nanotecnología.